Queridos amigos de NP25TV, en esta ocasión nos encontramos en conocido hotel de la Ciudad de México porque se acaba de llevar a cabo una conferencia de prensa en donde acaban de anunciar que se va a llevar a cabo el foro internacional ¿Por qué persiste en la pobreza y la desigualdad en México? Miradas internacionales y propuestas de política pública que va a tener lugar en la Universidad Iberoamericana de Puebla o Ibero-Puebla, en el Auditorio Gimnasio Ignacio La Curia de SJ, el día 28 y 29 de marzo de este año 2017 Es la entrada libre y bueno, usted puede encontrar más información en iberopuebla.com.mx www.iberopuebla.com.mx y aquí, bueno, pues diferentes especialistas van a analizar por qué no se ha erradicado la pobreza por qué después de tantas políticas, de tantas maneras en que se ha tratado de erradicar este terrible problema en México pues simplemente no termina Entonces les recuerdo, queridos amigos, 28 y 29 de marzo de 2017 en la Universidad Ibero-Puebla También pueden encontrar mayor información en www.normanpatron.com en NP25.tv también Todo lo referente lo pueden encontrar en nuestras redes sociales también Ahí vamos a poner toda la información para quien quiera asistir Desde la Ciudad de México estuvimos María Alejandra Abadillo y un servidor, Norman Patron Continúen en nuestra programación Recuerden también que nos pueden encontrar como Norman Patron o NP25.tv Muchas gracias, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!